¡Siempre y cuatro! ¡Va! ¡Ya ganaste! ¡Ahora dándola! ¡No me importa! ¡Es el brazo que me está en el sitio! ¡Vengo! ¡Várala! ¡Aquí me encanta! ¡Mirá a la patadita! ¡Mirá! ¡Es un estavón! ¡Y a cinco! ¡De a diez! ¡Con el dinero! ¡Con el dinero! ¡Y a cinco! ¡Viva! ¡Ahora dándola! ¡Es un estavón! ¡Con el dinero! ¡Es la fría del cielo! ¡Y a cinco! ¡Es la fría del cielo! ¡Y a una bola de presión! ¡Ahora dándola a la pobreza! ¡Y a la libertad! ¡Ahora dándola a la pobreza! ¡Por que no hay un gran mal! ¡Yo sufrí su amor! ¡Con el dinero! ¡Por que no hay un gran mal! ¡No 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 hay un gran mal! ¡國 nacional! ¡Por que no hay un gran mal! ¡En cuatro, tres! ¡Viva! ¡Viva! ¡ satu, tres! ¡Viva! ¡Nos tunsen! ¡Y a seis! ¡Y a seis! ¡Poques! ¡Y a seis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!